Liliana Rickenberg, una invitación en particular. Contanos de qué se trata. Sí, es una nueva exposición que vamos a armar este fin de semana con la intención de hacer la apertura el domingo, Día de la Madre, a las 17 horas. Y se trata de una exposición de botones y por eso es algo muy particular en el sentido de que, bueno, sabemos que no es común encontrar una exposición en los museos también, de los botones, salvo en algún museo de modas. Viene de la mano de Mirta Palandri, una mujer que vive hoy en Neuquén, pero vivió en Plaza Huín, Cúlcutra del Co, trabajó acá también. Y bueno, la idea es mostrar de a poco la colección que ella tiene, que tiene distintos, de distinta materia prima, digamos, de distinta construcción. Entonces, en esta oportunidad van a ser botones de nácar, entonces se va a ambientar todo en relación al mar y se va a hacer un poco de didáctica de cómo son elaborados estos botones, más allá de que también está la parte de historia, de cómo fue ella adquiriendo los botones y todo lo demás. ¿Va a estar esta señora acompañando la muestra? Va a estar en principio, bueno, mañana sábado armando la muestra, las personas que quieran venir a conversar con ella, y el domingo. Luego se irá a dar alguna vuelta en forma esporádica porque ella trabaja. Entonces, bueno, pero bueno, contarles que la muestra va a estar hasta fin de mes, es decir, todo lo que queda de octubre, desde 16 hasta fin de mes, más o menos el 29 creo que la vamos a levantar. ¿La entrada Liliana al museo es gratuita, pero en esta ocasión? Bueno, en esta ocasión pueden ingresar a ver la muestra, también en forma gratuita, pero con el detalle particular de que en lo posible traigan un botón que tengan en la casa, algo original si tienen, y si no, cualquier botón que es como una cuestión también novedosa, para interactuar y para que Mirta se lleve un recuerdo también o una devolución de esta muestra. ¿Cómo se da el contacto dentro del museo y Mirta Palandri? Sí, es también interesante. Mirta viaja por distintas partes del mundo y es también así que va enriqueciendo su colección. Junta las dos cosas, su placer por viajar y la posibilidad de visitar lugares coleccionistas o lugares de antigüedades o como fuere, y va sumando a la colección los botones. En uno de sus viajes se encuentra con una paleontóloga nuestra del museo, que llamamos Premji, Arianna Carabajal. Se hace el contacto entre ellas y se, bueno, se cultiva también una amistad, encontrándose allá en la distancia, compartiendo momentos allá. Y bueno, entonces, ella en realidad fue el nexo que ubicamos a Mirta, porque expresando su deseo de mostrar lo que ella tenía, bueno, entonces esto se hizo realidad de esta manera. Y en este momento en el museo, en el hall central del museo, está todavía la muestra de arte mapuche, ¿se va a superponer, la van a levantar? No, como nosotros habíamos anunciado, la muestra de revalorizando nuestras raíces, fue desde el 12 hasta el día 16, perdón, hasta el día 15, cuatro días, porque también eso respetamos de que sean números pares. Entonces, bueno, cuatro días de exposición y va a ser justamente el sábado que se va a levantar después del mediodía y para empezar a armar esta muestra de botones. Así que va a estar interesante también en el momento de la apertura, va a estar presente la conocida Rubí, creo que se llama Isabel Benítez, que tiene una escuela para chicos de pastelería y ella nos va a ofrecer para degustar botones también para comer, salados y dulces, así que va a estar interesante la apertura, invitados a todos los que quieran, acompañados con su mamá o no, hacer un paseo diferente en el Día de la Madre. ¿Reiteramos la hora? A las 17 horas es la apertura de esta muestra. A las 17 horas es la apertura de esta muestra. A las 17 horas es la apertura de esta muestra. A las 17 horas es la apertura de esta muestra.